hola amigos mercedes cano una abogada en la ciudad de nueva york para ustedes todos los jueves a las 7 de la noche el tema de hoy es la cultura de trabajo en los estados unidos cierto como triunfar porque todos pensamos que vamos a llegar a hacer plata y bueno esa es la idea llegar a poder triunfar el que triunfa en los estados unidos triunfa en cualquier parte cómo se maneja esta cultura los efectos en las personas y la combinación para que seamos felices porque sea como sea le estamos entregando a este país nuestros mejores años y eso es muy importante de tener en mente de que les estamos dando lo mejor de nuestras vidas entonces es importante que aprendamos un poco de cuál es la cultura en los estados unidos no varía mucho dependiendo del trabajo por supuesto pero vamos a hablar en general para que ustedes se familiaricen un poco y a veces no entiendan y para poder que entiendan cuando las cosas pasan y a mí no me notificaron años atrás en los estados unidos ese turno de 40 horas a la semana de trabajar ocho horas diarias eso era la regla cierto hoy día no lo es desafortunadamente las uniones que nuestros países llaman los sindicatos que representan a los trabajadores y los acabaron los grandes sindicatos los acabaron en la época del presidente reagan entonces la mayoría de la gente hoy trabaja lo que se llama at will o sea usted trabaja hoy a usted le pagan hoy o sea que usted puede trabajar para una empresa 20 años y se presenta mañana y le dicen muchas gracias por su trabajo no lo vamos a necesitar mañana y está bien en el sentido de que está bien bajo la ley o sea que usted trabaja en una empresa lo pueden terminar del trabajo no hay mayores consecuencias para el empleador la única forma de que haya consecuencias es si ha habido una discriminación entonces supongamos si usted tenía un trabajo y está embarazada y la echan le dicen no usted está embarazada para la casa no 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 podemos tenerla acá eso es una falla ahora si a usted le dicen no no queremos que usted esté acá porque ya está de mucha edad eso es discriminación o si usted es gay y lo echan porque es gay eso es una discriminación pero los patrones hoy se cuidan muchísimo de ir a cometer estas clases de fallas cierto entonces quedamos en que usted en los eeuu la mayoría trabaja lo que se llama el trabajo por día hay unos cuantos trabajos que todavía tienen pues esa protección de un contrato que son los trabajos federales supongamos los del correo y los bomberos y los que recogen la basura en ciertos estados hay unos estados que no lo son y otros estados que sí son por ejemplo en nueva york en long island los bomberos no es un trabajo que es con contrato es por lo general voluntarios porque la ciudad no tiene los recursos o no no determina que debe tener recursos para los bomberos más sin embargo en la ciudad de nueva york ser un bombero es un gran trabajo porque tiene unas grandes beneficios porque se necesitan urgentemente el servicio de los bomberos lo mismo que recoger las basuras es un trabajo que paga muchísima muy bien paga muy bien para la persona que solamente necesita el bachillerato cierto entonces todavía hay ciertos trabajos unos pequeños trabajos que dan unos beneficios pero la mayoría de trabajos usted trabajo hoy a usted le pagaron gracias a quien la empresa pagaban a 30 dólares la hora y ahora me dijeron que me fuera para la casa y contrataron a dos personas para que hicieran cierto mi trabajo dos jóvenes eso se permite eso no es discriminación de edad cierto eso se permite entonces para que entiendan que no es que en los estados unidos uno consigue un trabajo y ya está seguro no ahora si a usted le dan lo que llamamos en los estados unidos ley of o sea lo cesan le dicen que no hay más trabajo si usted está legal en los estados unidos y tiene ciertas semanas acumuladas usted puede aplicar para beneficios de desempleo esos beneficios de desempleo son por cierto tiempo ahora con el cob y pues los extendieron porque mucha gente quedó cesante sin trabajo pero usualmente son determinados meses y le piden que usted pruebe de que está buscando trabajo y usted no puede salir de los estados unidos cuidado con eso de aplicar para desempleo empezar a recibir desempleo e irse de vacaciones a su país no se puede oa otro país tampoco se puede porque usted está supuesto si está vacante de trabajo y le están pagando por estar en la casa porque no hay trabajo usted está supuesto a estar disponible listo y buscando trabajo cierto cada estado tiene sus regulaciones con esto de buscar trabajo pero bueno es así ahora vamos a hablar en general cómo es la cultura de trabajo en los estados unidos por lo general la prontitud eso de llegar tarde le digo que usted cree que a no si el jefe mío medio no me dice nada yo a veces llegó 20 minutos tarde 5 minutos tarde pero él me acomoda yo me quedo más tarde no se permite ahora que su jefe o su supervisor se lo estén permitiendo es una cosa pero créame cuando tenga que dar referencias va a decir muy buen trabajador pero siempre llega tarde y hay personas que no admiten que usted llegue tarde en que lo distinguimos nosotros los inmigrantes nos distinguimos en que trabajamos muchísimo porque estamos tratando de ganar un campo cierto el campo del trabajo entonces nos nos esmeramos somos cumplidos somos honestos trabajamos más de lo que nos piden y eso está bien eso está bien no hay problema ahora el asunto es que no espere pues que porque por hacer todas estas cosas que el día que necesiten decirle que no vuelva que lo van a tener en cuenta no necesariamente en los estados unidos en el dueño de empresa es muy que te gira yo facts and numbers o sea que si yo no puedo tener a 20 personas haciendo limpieza en mi factor en mi empresa y tengo que decirle a 10 de ellos que se vayan les digo cierto porque no hay esa lealtad que quizás hay en otro en otros países y preparando para esta para esta charla estaba comparando yo por ejemplo el cómo es la cultura de trabajo en europa y la cultura de trabajo en el canada cierto comparándola un poco con la cultura de nosotros dicen que supongamos las reuniones las reuniones de negocios en los estados unidos las reuniones de negocios son al momento a lo que vinimos tenemos una agenda y vamos a desarrollarla es más hay lo que lo que se critica muchísimo en la medicina que es los almuerzos de trabajo estamos almorzando estamos supuestos a comer y disfrutar de esto y en los estados unidos se hacen los almuerzos de trabajo o los desayunos de trabajo si así se hacen allá ese es cuestión de trabajar es una cultura de trabajo el que más trabaje es el que se siente más glorificado conozco por ejemplo yo me acuerdo de estar comparando a yo trabajé la semana pasada 100 horas así no yo tengo dos trabajos el otro no yo tengo tres trabajos o sea que en los estados unidos señoras y señores es acerca de trabajar el que más trabaje es el que le está yendo mejor el que más plata haga es el que le está yendo mejor así se hayan divorciado si no tengan tiempo a ver los hijos así se enfermen así no tengan tiempo ni para ir al médico ni nada esa es la cultura de trabajo en los estados unidos así no pasa en europa cierto en europa la gente piensa es en las cosas sociales vamos a una reunión pero vamos a mirar los efectos socialmente si hay algún asunto vamos a mirar qué efecto tiene en la sociedad en los estados unidos no en los estados unidos es individualmente cada persona tiene que hacer lo máximo lo mejor por sí solo y salir adelante esa cultura se nos pega rapidito se nos pega porque vemos que todo mundo hace eso cierto todo mundo es trabaje por sí solo haga por sí solo es muy difícil encontrar lo que llamamos quizás en en europa llaman la comunidad de trabajo cierto que que uno haga amigos en el trabajo a veces si se hacen pero realmente no es que sean unos grandes amigos porque es acerca del trabajo eso es algo que nosotros los latinos los hispanos deberíamos de conservar porque es tan necesario cierto y como consigue uno trabajo en los estados unidos nosotros que llegamos nuevos los que no hablamos el idioma lo que no tenemos contactos lo que no tenemos el papá la mamá los tíos que tienen contactos allá en los estados unidos por amigos amigos que nos dicen mira ya están necesitando personas aquí en esta tienda necesitan en este restaurante necesitan así es que conseguimos trabajo más que todo sobre todo al comienzo es lo que llaman allá word of mouth o sea de boca en boca cierto de boca en boca no debería ser así porque es que eso es muy muy vulnerable muy muy débil de que simplemente de boca en boca sea como nos colocamos como conseguimos un trabajo debemos de aprender a buscar trabajos y lo voy a decir una cosa que es importante aquella persona que ya esté pensando en moverse un poco más alto en su trabajo o quiera buscar trabajos en su línea hay que trabajar en la hoja de vida yo me reía la otra vez porque mi hermano me mostró la hoja de vida de él y puso una foto en su hoja de vida yo le dije porque pusiste una foto y me dijo absolutamente aquí se necesita tener la foto de que usted se vea bien presentable y yo dije guau en los eeuu no se permite no se permite discriminar contra el feo contra el gordo contra el bajito contra el latino contra el afroamericano no se permite ahora eso no quiere decirte que no lo hagan lo hacen de una forma muy discreta porque saben pues que eso es accionable accionable quiere decir que uno puede demandar cierto ahora como más se distingue la cultura de los estados unidos la reputación si usted hace buen trabajo su reputación va a hacer que usted crezca en estos momentos les estoy hablando desde colombia la próxima semana llego a nueva york de nuevo y me he quedado muy sorprendida de que aquí en mi país no hagan comentarios en las páginas de los negocios no se utilizan los comentarios más sin embargo en los estados unidos todos los negocios corren es por comentarios inclusive tengo una una amiga en california que trabaja para una telefónica no me dice que cuando la persona entra a comprar oa a un servicio del celular apenas la persona sale de la tienda ya tiene un review ya tiene un comentario en la página la joven que me atendió a fulana de tal es muy servicial muy profesional conoce su negocio apenas sale de la tienda ya están haciendo un comentario nosotros vivimos en los estados unidos de los comentarios ahora muchos dicen no que son mentiras que las compran que son bodegas de información si también las hay el otro día me topé con un señor que tenía cinco millones de seguidores y realmente lo que estaba hablando y lo que estaba diciendo yo empecé a tratarlo y se trataba de entrenar a mi perrita a mi cachorrita y resulta que nada lo que me estaba diciendo realmente me estaba trabajando en cambio me encontré con otro entrenador que no tenía tantas tantas tantos comentarios y este muchacho si realmente me llevó por un buen camino entonces existe también el fraude existe también la mentira existe también que le piden a la gente que haga comentarios pero por lo general ya las empresas serias saben que uno sabe cuando son bodegas cuando hay un millón de comentarios y todos son excelente es como raro no inclusive de mi empresa hay muy buenos comentarios de actuales clientes que han tenido el servicio inclusive cuando nosotros les pedimos que hagan un comentario les decimos por favor hablen no de su caso en particular sino de cómo los atendemos entonces es importante que ustedes aprendan también eso de los comentarios porque las empresas se rigen las empresas serias se rigen por comentarios verdaderos aquí hay alguien que me pregunta que si estoy atendiendo citas en colombia si yo atiendo citas a través de videollamadas en las personas que deseen hacerlo por favor me escriben a ms lo office arroba gmail punto com entonces encuentren el me mandan un email y me dicen si desearía hacer una cita o si no me pueden escribir aquí mismo yo chequeo y yo los contacto de alguna manera me dejan su correo por favor me dejan carolina uribe por favor me escribes tu correo y yo te escribo pues en estos días importante bueno seguimos con la cultura de trabajo y sigo comparando sigo comparando los eeuu con europa con canada y con nuestra tierra cierto nuestras tierras en nuestras tierras cuando hay una entrevista cuando hay una entrevista de trabajo me decía mi cuñada la otra vez que usted pone la hoja de vida usted va a la entrevista y usted nunca llama preguntar qué pasó jamás llama y yo digo de veras en eeuu no es así en eeuu a usted la entrevista la entrevista no hoy y usted inmediatamente en la tarde manda un email me tocado abogada muchísimas gracias por la oportunidad de entrevistarme espero poder trabajar con ustedes me encantó tal y tal cosa de su empresa eso es muy normal en los eeuu entiendo yo que en colombia eso es prohibido pero bueno yo aquí no sé nada porque llevo viviendo en eeuu 50 años pero le voy a decir mostrar interés por un trabajo es absolutamente necesario me contaba un cuñado mío la otra vez que cuando él estaba buscando trabajo había hecho su hoja de vida que es importante y antes de que se me olvide las bibliotecas ayudan a hacer a escribir la hoja de vida de cada persona y es bueno hacerlo háganle el tiempo haga su hoja de vida porque en las bibliotecas ese es el trabajo de ellos para eso les ayudan cierto los estados les dan unos recursos para que ayuden a las personas a escribir su hoja de vida haga el ejercicio y verá qué tan bueno que es porque así usted se da cuenta de dónde ha trabajado que ha hecho qué no ha hecho y eso le servirá eventualmente si está haciendo papeles también le va a servir porque usted podrá relacionar dónde fue que yo trabajé y pilas con las que están sobre calificados cierto les voy a contar cuando mi cuñado estaba buscando trabajo hizo una hoja de vida con un mejor dicho estelar con una mano de trabajos increíbles que él había hecho y por supuesto no lo llamaban de ninguna parte él estaba está aprendiendo inglés y estaba buscando trabajos en restaurantes no lo llamaban de ninguna parte porque porque cuando hay una persona que está sobre calificada uno sabe de que no se va a quedar en ese trabajo cierto no se va a quedar porque la persona realmente lo que quiere es crecer entonces hay que trabajar esas hojas de vida cierto si estoy buscando un trabajo por ahora estoy buscando un trabajo simplemente para contestar el teléfono en una oficina pero no ponga que usted es una doctora y una abogada y todo eso porque le voy a decir posiblemente no leen el trabajo cierto porque si lo que están buscando es simplemente una recepcionista usted está sobre calificada voy a mentir no no voy a mentir no voy a dar tanta información porque es que si estoy buscando trabajo para 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 lavar platos porque en este momento eso es lo que yo necesito hombre no le van a pedir una hoja de vida en un lugar para lavar platos pero haga el ejercicio estos trabajos de limpieza de lavar platos en restaurantes en bares entre todos estos trabajos que no son todavía en la línea profesional posiblemente no le pidan la hoja de vida posiblemente no es lo más seguro es que no pero hay que tener cuenta una cosa de estos trabajos en los eeuu cuando le digan cuando la entrevisten que es una entrevista uno hay parado que le dicen si no cierto le dicen venga mañana uno de preguntar entonces cómo es el trabajo voy a trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde es libre sábado y domingos y cuántos que me va a pagar pregunte pregunte que los hispanos tenemos una cosa de que somos cierto es que es lógico esa no es nuestra tierra y ese no es no no es nuestro país quizás lo amemos lo respetemos le agradecemos pero no estamos en casa entonces no preguntamos detalles y cuando viene vienen a pagarnos y nosotros habíamos creído que nos iban a pagar a 15 pesos la hora y resulta que nos están pagando a 8 pesos la hora hombre a veces hay que trabajar por menos de lo que se dé pero el asunto es que sepamos lo que lo que nos están ofreciendo y dígame una cosa señor supervisor cuál va a ser mi trabajo dígame lo que a mí me gusta mucho entender me están comiendo los zancudos aquí me gusta mucho entender que tengo que hacer eso es importante entonces haga eso no se ve mal entonces yo trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde ok y lo que voy a hacer es que voy a atender el que se yo el counter en un bar o en un restaurante o me toca hacer limpiezas y pasar el vacuum papá o yo trabajo de 11 de la noche a las 7 y media de la mañana está bien ok y con quién quién es mi supervisor directo cómo se llama espere yo escribo escriban señores escriban el director a John White pero yo no sé escribir hay por favor escríbeme aquí que es que yo no sé escribir el nombre del supervisor escriban todas esas cosas y escriban de 8 de la mañana a 4 de la tarde o de 11 de la noche a las 7 y media de la mañana pregunten por dónde entro hay que marcar reloj o no cómo es y cómo me pagan en cheque o cómo es hagan todas esas preguntas al principio eso no se ve mal se ve de que usted sabe de que va a trabajar y que le van a pagar cierto no simplemente se presente y empieza a trabajar ahí a la loca cierto sin saber cómo es que es esto y se termina la semana y no le pagan le dicen no no gracias se le mandamos el cheque por correo como así amigos y amigas en los eeuu lo tumban a uno lo tumban hay gente que no le paga a uno hay gente que dice que le está pagando los impuestos y no se los paga entonces hay que estar pilas con esa vaina por ejemplo si su jefe le dice yo pago los impuestos entonces cada semana le debe de dar una copia de la nómina y en esa nómina debe decir cuánto dedujeron de sus impuestos federales estatales municipales y locales exacto cuánto y usted puede llamar a esa entidad y preguntar si le están deduciendo y están pagando estos impuestos no crea a ojo cerrado de que haya puesto es súper transparente que todo el mundo sigue las leyes a mí me a mí me es cierto me da hasta pena porque la gente dice no aquí en los eeuu y aquí hay muchas leyes y todo el mundo la sigue desafortunadamente no deberían porque ya están muy grandes pero no no es así entonces tenemos reputación importante esa reputación de que usted hace el trabajo bien créame que eventualmente se va a ver se ve reflejada en los comentarios se ve reflejada en la en las referidos se ve reflejado en qué creen de usted las personas para las que usted trabaja las relaciones de negocios mire yo me la he pasado toda la vida como todo mundo en los eeuu trabajando y trabajando y trabajando y se nos ha olvidado se lo digo personalmente lo que era vivir no sabemos hacer nada más y eso le está pasando a mucha gente que se está retirando se retiran a los 70 años cuando ya están reventados cierto porque allá se retira uno a los 66 67 y no han hecho tiempo de qué voy a hacer con mi vida cuando me retire esto es importante porque no se trata solamente de dinero creemos que se trata de dinero porque es que eeuu es carísimo pero no se trata solamente de dinero se trata de oportunidades se trata de de comunidad se trata de de quién estoy yo rodeado y la gran cosa en estados en es que estamos muy solos cuántos años viví yo en un cuarto salía a trabajar todo el día y regresaba tarde en la noche desayunaba almorzaba y comía afuera ese cuarto no era sino para dormir cuántos años tuve que hacer eso muchísimos años para poder algún día aprender el idioma y ir a la universidad yo fui a la universidad empecé la universidad de nuevo a los 31 años porque es que no podía el idioma me costó muchísimo tiempo aprender muchísimo y yo hice el 9 10 11 y 12 en los estados unidos en el bachillerato y salía a la universidad y apenas que la universidad me dijeron no señorita qué pena pero usted no entiende inglés para aquellos que se sientan hay que yo nunca voy a aprender inglés si se aprende inglés es como dejar de fumar el que quiere dejar de fumar dicen los expertos que tiene que tratar seriamente por lo menos tres veces de dejar de fumar y eventualmente la persona deja de fumar cierto así es con el inglés no tres veces hay que tratar muchísimas veces pero les voy a decir amigos y amigas aprender lo básico de inglés es muy necesario cierto muy necesario contaba yo en otro vídeo la otra vez de la importancia porque pasó durante el world trade center attack durante el ataque a las torres gemelas que una clienta mía estaba allí cuando le cayó todo aquello encima y no sabía qué pasaba y estaba cubierta de toda esa ceniza y no 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 entendía qué estaba pasando ya estaba downtown manhattan no podía entender no podía deslucidar qué estaba pasando y la gente hablaba y gritaba y decían hasta que por fin ella empezó a caminar por donde la gente caminaba porque no sabía ni siquiera lo básico cierto aprendan lo básico bueno entonces tenemos que tenemos que aprender un balance de la vida un balance yo veo mucha gente haciendo actividades yendo a reuniones llamando realmente a que a que hagamos cositas fuera del trabajo es importante amigos importante de que hagamos amigos que valgan la pena y como sabemos cuando un amigo vale la pena cuando no habla mal de nadie cuando no nos traiciona cierto cuando nos da buenas recomendaciones que el hecho de decirnos allá hay trabajo y ir y no había es una recomendación falsa lo que quería era sentirse bien pilas con eso cierto ya casi estamos llegando al final y tenía un montón de cosas que contarles y el tiempo se acaba les voy a contar de algo que me pareció a mí muy curioso una vez estaba un señor que me repartía flyers o sea estos panfletos en la oficina llegó a mi oficina a recoger más panfletos y de pronto dice abogada se le cayó la tarjeta de crédito o sea que a mí se me había caído la tarjeta de crédito hay él la recogió y me la pasó y yo a muchísimas gracias y me dice este señor y no me va a dar una propina yo dije es mi oficina es mi tarjeta a mí se me cayó y yo le tengo que dar propina porque usted la vio me la recogió del piso hasta ese punto llegamos en los eeuu eso de que por todo nos tienen que dar plata vuelvo a recomendar un libro muy sencillo que se llama el factor fred de cómo hacer las cosas excelentemente no solamente para que nos conozcan por el buen servicio para que sepan que realmente somos serios somos gente que estamos creando una reputación un negocio que somos buenos trabajadores sino para sentirnos felices hay otro librito que me leí que está en el internet gratis la culpa es de la vaca léanselo es cortico son historias corticas léanselo está en el internet para que nos salgamos un poco de todas estas noticias que en mi país llaman amarillistas quien mató a quien que pasó allí a quien le cortaron la cabeza a quien violaron por favor cierto y yo estoy realmente haciendo un gran esfuerzo por salirme como de esas bodegas de noticias tan horribles que dan hay muy buenas películas hay muy buenos documentales donde sabemos y nos instruyen y nos informan realmente lo que está pasando con con esta con este este nuevo estilo de vida que todos tenemos pegados de estos celulares hay que utilizarlos en cosas positivas cierto en cosas que aprendemos y cuidado con estas ofertas en el internet cierto estas ofertas el otro día yo me quedé fría que un cliente mío un excelente cliente que tiene un trabajo físico y le vendieron la idea de entrar a vender en la en la en el mercado en el stock market y yo dije este señor no tiene suficiente conocimiento para vender stocks cierto acciones pero alguien se dio cuenta de que el hombre tenía un dinero en el banco y lo convenció de que invirtiera todo su dinero en el mercado del stock market en wall street de a poquitos cierto hay aquí yo sigo a un a un muchacho que es un japonés colombiano que habla de que todo en la vida coge tiempo él él nació en colombia pero es japonés por su padre y dice de que en 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 japón las industrias las compañías se jactan de tener 200 años 300 años 80 años y dice que una empresa no se hace en un año dos años tres años aquellos que llegan a los eeuu a buscar el trabajo que les va a dar mucha plata yo los he visto empiezan a vender propiedad raíz porque ahí hacen plata empiezan a hacer impuestos porque ahí hacen plata empiezan a rentar apartamentos porque ahí hacen plata todo aquel que llega con la mente de que voy a hacer plata rápido y me voy a devolver tengo malas noticias para ustedes todo se toma tiempo por ejemplo vender propiedad raíz usted puede vender propiedad raíz y ser excelente vendiendo propiedad raíz pero le va a costar tiempo mínimo de 7 a 10 años para usted poder decir esto me está dejando dinero porque lo tienen que conocer porque usted tiene que conocer gente porque esos estos negocios de impuestos propiedad raíz traducciones cierto e inclusive limpiezas usted necesita conocer gente para conocer gente usted tiene que tener una reputación entonces la gente lo tiene que conocer tiene que conocer su trabajo seis meses un año dos años tres años eso no no le va a dar lo que usted necesita para hacer dinero he visto mucha gente tocar muchas clases de trabajos porque quieren hacer plata rápido eso de hacer plata rápido amigos bueno se hace plata en los eeuu no necesariamente mucha pero si se hace dinero el asunto es que nos gastamos una gran cantidad de dinero sobreviviendo en el día a día me decía un joven el otro día que él almorzaba con una sopa y hay en el barrio chino que le costaba 2 99 2 dólares con 99 centavos ese era su almuerzo y así lo hizo como por año no sé cuánto tiempo seis meses ocho meses y por qué lo hizo no era porque no tenía plata realmente él podría haberse dado un almuerzo más completo de unos 10 dólares pero lo hacía porque en su mente él tenía de que tenía que ahorrar tenía que ahorrar él se tenía que ir para su casa tenía que ahorrar y después de muchos años me di cuenta de que este joven se enfermó cierto desafortunadamente toda esa plata que ahorró después tuvo que estar en su casa recuperándose de una desnutrición crónica le puedo decir comer en la calle es complicado allá lo hacemos todo cierto y no hay cuadra que no se respete especialmente en nueva york que no haya una pizzería que no haya una tienda de 99 centavos y una bodega bodega son las tiendas donde uno va y comprar agua una coca-cola y lo que sea y cocinar en la casa es un trabajo y muchos de nosotros trabajamos dos tres trabajos no hay tiempo comemos afuera entonces coman bien gasten buen dinero en comer bien me decía mi nutricionista tiene hambre medio pollo asado una papa asada nada más tú sabes porque todas esas cosas que comemos con salsa y todo eso después cuando empezamos usted sabe cómo está todo el mundo en los eeuu se está volviendo grandecito se empieza a volver grandecito y nos distinguimos por las porciones grandísimas el café grandísimo el jugo grandísimo y también el precio son grandísimos entonces cuidado amigos hay que tratar de 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 aprender que la cultura de trabajo de los eeuu no nos puede arruinar nuestra salud no nos puede arruinar nuestra alma cierto necesitamos buscar comunidad cierto necesitamos buscar felicidad porque aquí aquí en los eeuu vamos a pasar la mayoría del tiempo mientras pagamos las deudas compramos la casa el apartamento compramos el carro y si nos enamoramos nos casamos nos quedamos ahí tenemos hijos olvídese que usted ahí no sale cierto entonces es como esos animalitos que están en esa los hunter hamsters que son como todo el día tratando de hacer plata pagando pagando pero bueno ustedes son muy inteligentes yo sé que ustedes van a leer un poco más léanse esos libritos que le he dicho de a poquitos y verá que aprenden un poco más de los negocios en los eeuu para aquellos que llegaron tarde pueden buscarme en youtube arroba mercedes cano lo deletreo arroba mercedes cano l a w ahí encuentran todos estos vídeos los veo el próximo jueves que tengan un excelente fin de semana y que sean muy felices chao